¿Cómo se ha hecho tan viral Daniel Javid? ¿Cómo ha logrado que tantas personas lo lleguen a conocer? Estos son tres secretos que él ha usado en su marca personal que tú puedes modelar hoy mismo. Así que sin más, ¡comencemos! Hola, ¿qué tal? Mi querido rugidor y rugidora, te saluda Juan Camilo Lobera. Y vamos a aprender cómo construir una marca personal poderosa modelando hoy a Daniel Javid. Número uno, Dios. Y es que Daniel, más evidente no puede ser de tener a Dios presente en su vida y presente en su comunicación y frente a sus seguidores y absolutamente todo. Y esto es algo en lo que conecto muchísimo, conecto muchísimo desde ya. Saludos, viejo Daniel. De hecho, el video más visto de nuestro canal en este momento es la biografía hecha a Daniel ya hace más de un año. Y tener a Dios presente, no solo en tu vida, primero que todo, sino en tu empresa, en tu marca, en todo lo que hagas, súper recomendado. No solo como tip para marca personal, sino como tip de vida. Pero usarlo, digamos más que usarlo, comunicarlo en tu mensaje y en todo, si vibra contigo, bien recomendado. Y de nuevo, no solo mostrarlo, sino sentirlo y tenerlo dentro de ti. Número dos, número dos. El ser irreverente. Si tú te fijas, Daniel ha atacado a los religiosos, ha atacado a muchos grupos y personas que tal vez muchas personas no se atreven a comunicarlo tan de frente. Y te lo he dicho muchas veces, no puedes pretender posicionar una marca personal fuerte si tratas de quedar bien con todo el mundo. Tienes que atreverte a tener puntos de vista polémicos, puntos de vista frente a tu tema, el nicho en el que estés, si eres abogada, si estás en el mundo de las finanzas, si eres coach. A tener puntos de vista en los que seguramente no todo el mundo va a estar de acuerdo. Es más, desde ya te digo, te va a atraer críticas, te va a atraer haters. Pero eso es lo que le gusta a los algoritmos y a la gente y a todo. No pretendas ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Atrévete a ser polémico e irreverente. Y la estrategia número tres que ha usado Daniel para dar a conocer su marca personal es el comunicar. Si a ti te fluyen muy bien las palabras, si te fluye el comunicar, te bien sea frente a una cámara, en público y demás, pon potencia ese talento que ya tienes. Yo me le quito el sombrero a Daniel. Si tú me la preguntas, yo me considero un buen comunicador, pero Daniel es extraordinario en este don. Así que yo creo que el más allá, incluso ahora que lo pienso en voz alta, la mejor práctica que te puede dar el modelar a Daniel no es necesariamente hacerlo por medio de la comunicación, sino es ese talento que tú tienes, poténcialo. Si a ti te da mejor, no sé, el hablar, pero no con la cámara, pues poténcialo por ahí. Si te da mejor el escribir, poténcialo por ahí. O sea, fortalece tus fortalezas. Es lo que te quiero decir que te va a servir mucho para potenciar tu marca personal. Y si te ha gustado este análisis, ni qué decir que te va a encantar nuestra Masterclass, donde te enseñamos a construir tu marca personal y crecer tus redes sociales. Por aquí te la dejo, te envío un gran abrazo. Mi nombre es Juan Camilo Lobera y recuerda que es tu momento de rugir. ¡Gracias!